La Concepción de María La Concepción de María, que causa tanta alegría La Concepción de María, La Concepción de María Inmaculada María, oh Madre de mi Señor Nunca apartes tu mirada de esta tu tierra amada Que ha sufrido el dolor, purísima Madre mía Te entrego mi corazón, llénalo de tu ternura Y de este amor que perdona Después de haber adorado a Jesús en la Eucaristía Y con su bendición Vamos a dar inicio a nuestra solemne gritaría En honor a la Altísima Madre del mismo Señor Jesús Y Madre nuestra Ya que el Señor nos ha concedido Llegar a esta jornada De espiritualidad mariana Este año Yo les invito A abrir las puertas No solo de los hogares Para recibir a quienes Quieran alabar a Nuestra Señora Y para compartir con quienes Lleguen a nuestras casas Lo que nosotros podemos ofrecerles Como brindis de amistad Sino sobre todo Que le abramos el corazón a Jesucristo De tal manera Que Él nos dé los sentimientos Que tiene hacia su dulce Madre La Inmaculada Piensen ustedes Lo que significa Llegar A amar a la Virgen Con un poquito Porque imitar a Cristo completamente No nos es posible Pero piensen Lo que significa Amar A la Virgen Con un poquito Del amor Que tiene el corazón De Jesús Para con su Madre Al darnos A nosotros Como Madre Él también Nos entrega El amor Que le tiene Para que lo compartamos Con Él Yo estoy seguro Que si en el corazón Y en el hogar Entra hoy la Virgen Ahí también Junto con ella Llegar a Jesucristo Para bendecirnos Y darnos la gracia No solo de tener la paz Sino de ser constructores De la paz Con nuestro esfuerzo Con nuestras oraciones Con nuestros trabajos Siempre acordes Con las enseñanzas De Él mismo Jesús En el Evangelio A cantarle a la Virgen A la banda Y a gritarle ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién causaba tanta alegría? La Concepción de María La Concepción de María ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María Inmaculada María, oh Madre de mi Señor Nunca apartes tu mirada de esta tu tierra amada que ha sufrido el dolor Purísima Madre mía, te entrego mi corazón Llénalo de tu ternura y de ese amor que perdura, que nos lleva al Señor ¿Quién causa tanta alegría, concepción de María, concepción de María? ¿Quién causa tanta alegría, concepción de María, concepción de María? Hay mil canciones de amores, que salen de corazones Pero a la Virgen María, me salen del alma mía Inmaculada Señora, oh Madre de El Salvador No permitas que yo viva, lejos de tu corazón No permitas que yo viva... No permitas que yo viva, lejos de tu corazón